Después de 40 años más tarde, pues mira aquí estoy, hoy es 8 de marzo y ¿cuándo vamos hoy? Para el concierto de Bad Bunny. Y pues sí, vamos para el concierto, vamos para el concierto. Y pues nada, ustedes como siempre, los que ya están acostumbrados, the people that are accustomed to my videos, I always, at least for the first concert vlog that I did. I always did a before and after, doing my makeup, getting ready, I don't know what to wear today. No sé qué, pero me quiero poner. So, les voy a enseñar más o menos las blusas que tengo, pero pues esta de flores, esta, que yo les digo que es como un estilito de, de, como que coreano, que sé yo, así. No sé por qué rayo, esa es mi visualización, pero I see it like a Korean, Korean type of clothes or something like that. But I don't know, I find it, literally I bugged this because I thought that it looked kind of, no sé, stylish. Este, se veía como que, no sé, se veía cool. Entonces con unos Vans color vino, que me encanta el vino, se ve, se tiene que ver, se tiene que ver on point. Entonces esta blusa, tú sabes bien, bien este girly, esa de señora, pero pues también la puse como option, como una opción, porque queda como que esto así risito y abajo esto también es como, como risito. Pero, estoy entre estas dos. Así que ustedes van a elegir cuál ustedes creen que me voy a poner y como de aquí a tres o cuatro minutos van a ver cuál es la blusa que decidí ponerme. Probablemente va a ser la que ustedes no seleccionaron, porque eso es algo que normalmente hacen las personas. Mira, me pongo esto, sí, y se ponen lo otro. I'm going more for this, but it is kind of uncomfortable to wear this for the simple reason that I don't have a strapless bra that could fit with this type of angle that this blouse has, like it is, it has like a V neck you could say, so I have to wear what I call stickers for my nipples so it doesn't show, but it still doesn't work for me, but I try to at least be respectful, but when they get out, I just say, for your nipple, what the hell am I going to do? No puedo hacer nada. Así que, pues, nada, me voy a, me voy a sacar las cejas, me voy a poner una mascarilla para que vean cómo me pongo ready, cómo me pongo ready. Mira, esta mascarilla, esta mascarilla, this mask, I got it from my stepmother. Shout out to Amanda. She gave this to me, and I'm gonna, read the instructions, because I don't know. It said, for a century Japanese women will grow botanicals into a rich elixir, hatcher with leftover kimono silk to create a mask. This practice inspired the silky soft skin-feeding sheet mask that delivers a healthy drink of ultra high-grading, 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 botanical oils and extracts for a very glow-in-jazz wand use. Entonces, I have to use it. Apply a mask that looks to be comfortably, comfortably, leave it for five minutes. Que me ponga la mascarilla y me la deje por quince minutos, peel off and massage remaining serum into skin. Que me quita la mascarilla y me, y me, y me, y masajee mi cara de lo que queda del, pues, del, del, del serum en, en, sobre mi piel. Y aquí no dice para nada que me tengo que lavar la cara antes de usar esto. So, I don't know if I have to do that. It says, it's made in Japan. Tatcha. I have that, like, full eyebrows, but I have some beautiful ingrown hairs, you could say. I don't know if I'm saying that correctly. Tengo unos tuquitos aquí, me los tengo que sacar, así que me voy a limpiar. Eso primero, y luego de que haga eso, me voy a poner la mascarilla, y luego de la mascarilla, voy a tratar de hacerme por lo menos mis cejas, no sé. No estoy segura porque me van a hacer mi pelo y como me lo tengo que lavar, no creo que hacerme el maquillaje, doing my makeup before showering and washing my hair for my friend Crystal Blanco to blow and iron it or straighten it. I don't think that's a good choice, so I have to get my makeup back and put everything in there and get ready with makeup and hair and all that in my friend's house. So, you're going to see that in a little bit. Ay, parece que el periodo me llega ya mismo porque me dicen cualquier estupidez y por todo me pongo llorando. ¿Qué te dijeron? Nada me dijeron. Venga, me creo que bello. ¿Qué? Viste, ya puede ser, ya puede tener su propio negocio de belleza. Maquillaje, pelo, recorte, entre meses. La nena. Entre meses. La nena. La nena, para que le aprieten los muslos. Y digan, ¡cadena! Y te dejan propina por la nena. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 oye salvando todo ese grupo de vaqueros y vaqueras que van por ahí espero que la pase bien esa parejita recuerda ponerte el tercer ojo en cualquier lugar que tu pareja después de las dos se lo va a buscar de los hox de san antonio pues miren vamos a entrar más rápido que a esta revolución de gente que van a ver ya mismo porque aparentemente timóvil sirve para algo y podemos entrar por el área oeste pero probablemente como hay gente tan pobre como yo pues vamos a ir pero como quiera va a haber fila como un buen pendejo tú también vienes a ver la espalda que está en el pompillo y y A mí de nadie, yo soy solo bebé. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuándo! ¡Vamos! ¡Cuándo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un cabrón mantecado, loco! ¡En la puta vida que he venido a un cabrón concierto me regalaban un puto mantecado!